Ahora nos enlazamos acá en nuestros estudios nuevamente. Nos acompaña vía presencial el doctor Carlos Andrés Arcila Salazar. Él es docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia porque, como les hemos comentado desde la semana pasada, en la Universidad Católica se está desarrollando el XXVII Congreso al ACDE en materia de derecho y también económico. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido a nuestro país y también a nuestra universidad. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Importante conocer a través suyo, hoy es la clausura del Congreso Internacional de Derecho en materia económica al ACDE. ¿Cuáles han sido los resultados, ustedes, como ponencias internacionales que han visitado nuestra Facultad de Jurisprudencia? Bueno, el balance es sumamente positivo, advirtiendo que ciencias como el derecho que regulan conductas y la economía como ciencias que predicen conductas unidas a partir de escenarios académicos tan importantes como este, en universidades tan prestigiosas como esta, pues generan conclusiones muy importantes para efecto de propuestas de políticas públicas que regulen estas materias. La verdad que el balance es extremadamente positivo. Propuestas en materia pública, como usted lo menciona, doctor, y principalmente temáticas que están siendo expuestas actualmente en este Congreso Internacional, que son en base a la experiencia de los países que nos están visitando en la Universidad Católica. Sí, por ejemplo, en lo que a mí corresponde, hablé de un tema muy importante, que es la sociedad por acciones simplificada, que desde que se creó en nuestro país en el año 2008 se ha venido replicando sistemáticamente a través de nuestros países hermanos y, por ejemplo, actualmente Ecuador es líder en materia de derecho societario como lo fue hace algunos años Colombia cuando introdujo esta figura. Ustedes la introdujeron en el 2020, amén de varias reformas bastante importantes. Entonces, y es una figura que está construida con base en la sinergia que genera el derecho y la economía. Tomando como referencia este Congreso al ACDE en su vigésimo séptimo desarrollo que se está realizando aquí en la Universidad Católica, ¿cuán necesario es el estudio del derecho, principalmente en materia económica, doctora Arcila? Es fundamental porque nos permite poder construir mejores leyes, mejores contratos, mejores actos administrativos. Cuando, vuelvo e insisto, una ciencia como la economía que predice conductas y una ciencia como el derecho que regula esas conductas, se unen adecuadamente el producto resultante, que son este tipo de productos como son las leyes, los contratos, los actos administrativos, pues obviamente salen de mucha mejor calidad y hacen que la convivencia pacífica se logre efectivamente. Entonces, ¿es importante integrar el conocimiento jurídico con lo económico, doctor? Por supuesto, por supuesto. Aquí se trata de entender que no son ciencias excluyentes, no, son incluyentes, son multidisciplinares y se cruzan en todos los aspectos de la vida de las personas. Doctor, invirtiendo la pregunta, ¿qué es lo que debe saber entonces un economista en materia jurídica para que pueda también participar con ventaja dentro de esta materia, lo que es la parte legal? Entender cómo funciona el sistema legal. Cuando un economista puede entender cómo funciona nuestro sistema legal, puede predecir con mayor precisión los comportamientos de las personas y eso ayudará en la formulación de las políticas públicas que regulen esos comportamientos. Doctor, hoy es la clausura del Congreso Internacional de Derecho, ALACDE, incluso tengo entendido que hoy también se anuncia cuál será la siguiente sede. ¿Nos puede anunciar quizás o un anticipo del mismo? Sí, tengo el gusto de anunciarles, según nos anunciaron ayer desde ALACDE, se va a realizar en Chile, en unión de dos universidades, universidad pública y universidad privada, ALACDE 2025. Entonces, los esperamos, sabemos que va a ser una experiencia maravillosa, como ha sido esta. Tengo que decirlo, es mi primera vez en el Ecuador, no lo conocía y la verdad que me voy muy contento y con ganas de volver pronto. Más que todo, ¿qué es importante que también los estudiantes se integren en este tipo de conferencias? No, principalmente porque el Congreso actualmente está siendo transmitido en las redes sociales, tanto de la Universidad Católica, como también de las redes sociales de sus universidades, doctor Arcila. Sí, la presencia de estudiantes es fundamental porque ellos son las nuevas generaciones en estas materias, son las que van a venir a hacer los cambios generacionales, los relevos, y es importante que se vinculen desde ya, más aún con todas estas herramientas de acceso que les permiten poder aprender y aprender sobre todas estas temáticas. Entonces, la invitación es que se sigan vinculando y pues tengo que decirlo, mil gracias a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, han sido unos anfitriones maravillosos. Doctor Arcila, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana importante. Entonces, la invitación para el público asistente que actualmente son parte de nuestra, siempre de nuestros seguidores, invitarlos a que continúen en las redes sociales de la Universidad Católica y también agradecerle a usted, doctor Arcila, es importante lo que menciona de los estudiantes que son parte fundamental en este tipo de congresos. ¿Usted es docente, entonces, de su universidad? Sí, yo soy docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en pregrado, también en posgrado y en algunas otras universidades en materias de insolvencia empresarial y derecho societal. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias al doctor que nos acompañó en esta mañana. Es importante también la invitación para todo el público que nos acompaña actualmente en este Congreso al ACDE en su vigésimo séptimo aniversario. ¡Gracias!